Estamos haciendo el paro, pero a su vez haciendo intervenciones en distintas actividades en la ciudad, como hicimos el día de ayer, para que la gente entienda, más que entienda, empiece a saber que hay un problema, porque si no, es como que nada ocurre. Bueno, ayer hicimos una intervención en distintas partes de la ciudad y ahora estamos acá en la feria del libro, vamos a hacer una intervención también acá. ¿Tienen datos del nivel de acatamiento hasta el momento? Ayer estamos en el 80% y hoy estamos, recién me acaban de pasar el dato, en el 70% ahora en la mañana, no sé a la tarde, ¿cómo será? A todas las federaciones, el CONADU como CONADU histórica, todas están de paro el día 10 y 11, como un plan de lucha que ya ha sido acordado, inclusive buena parte o buenos tramos del plan de lucha fue acordado entre las dos CONADUs, y bueno, para tratar de ver que el gobierno entienda que lo que nos está ofreciendo es una risa, no puede, es ilógico, cuando ya llevamos más de un 9% de inflación en lo que va del año, un 26% interanual y nos ofrecen un 15% en cómodas cuotas para terminar de cobrarlas en enero, la verdad que no tiene lógica. En el 17 tenemos una gran marcha de antorchas, simbólicamente como fue en el 2001, una gran marcha de antorchas en Buenos Aires, donde nosotros vamos a estar participando y de paso invito a los compañeros que se sumen a esta marcha porque es muy importante poder tener un efecto contundente de decir, bueno señores, la universidad está en problemas y ustedes son parte del problema, son los que tienen que resolver el problema, porque lo que tienen que hacer es darle el presupuesto que corresponde, pagarle en tiempo y forma el dinero que le tienen que girar para que las universidades puedan funcionar y a su vez ofrecer un reacomodamiento salarial como tiene que ser, de acuerdo a las características que el país tiene, que lo estamos viendo muy complicado. Gracias.